... Kursilak es sin duda la mejor finca de caza de jabalí en Europa. Está gestionada por un gran equipo muy profesional que organizan cacerías personalizadas de jabalíes totalmente salvajes. Desde dos o tres cazadores hasta grupos de 12 puestos. ¡No! 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 ¡Alé, Ale, Ale! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 por pieza abatida y los trofeos son realmente espectaculares. Total seriedad y profesionalidad. Si te apasiona la caza del jabalí, no pierdas la oportunidad de cazar en Cursilac. Contacta con Raybacks Films y haremos el vídeo de tu cacería gratis.